Cirilo Ángel Díaz Fabián alias La Sombra, vecino de la calle Indios Tobosos número 3510 de la hermana República de Colinas de Santiago, fue capturado por oficiales de la patrulla 180 de seguridad pública cuando vagaba por la calle Teatro Obrero. Este individuo de acuerdo a los uniformados tiene fama de uña larga y por eso lo interceptaron, traía con él varios tomates así como los residuos de pizza, la orilla que nadie quiere y sacó la barra que andaba a esas horas de la madrugada porque quería hacer una salsa. Los uniformados lo trasladaron de inmediato a la comandancia municipal como labor de prevención y eso sí, si a alguien le faltan unos tomates de un huerto casero podría ser la sombra quien les hizo el gane, informó para Zócalo Monclova Néstor Jiménez.